Y pues, quiero agradecerle mucho también a los Taitas, a los Curacas, al Taita Oso, al Taita Querubín, al Taita Diomedes, al Taita El Universario. Bueno, quiero agradecerles a todos los Taitas, a todos los enseñantes, los curanderos, más bien guardianes de esta medicina, agradecerles por su atención, por todo lo que nos brindan a las personas que estamos en búsqueda de esto. Quiero agradecerles por su enseñanza, por su paciencia y por toda la dedicación que tienen para con nosotros los que estamos conociéndola y conociendo la medicina. Quiero agradecerles infinitamente por recibirnos en esta parte de su tierra. Quiero agradecerle al Taita Oso por recibirnos aquí en su espacio, aquí en su maloca, su recinto sagrado donde él imparte su medicina. Estoy esperando estar aquí más seguido y acompañado de seres muy importantes, de personas que afectivamente pues tengo a mi lado, personas que quisiera que conocieran esta maravilla, la maravilla de la selva, la maravilla del lugar, el medio en el que esta medicina se desarrolla, se imparte. Solamente confiando en el gran creador y en el corazón, pues yo creo que van a tener un gran avance al igual que yo y que muchas personas que nos hemos encontrado aquí. Quiero agradecerle a toda la familia Juan, a toda la familia Queta, a toda la familia del Taita Giovanni Oso, a su esposa, a toda la familia en general. Quiero agradecerles por tenernos aquí, por comprender nuestra forma de evolución y por ayudarnos con ello. Quiero agradecerles a todos los compañeros que aquí, y amigos, hermanos que aquí he encontrado, con los que me he reunido seguramente de otro tiempo, ya que compartimos una vibración muy parecida. Quiero agradecer a todo el campamento en general, a las personas que vinieron de tantas partes del mundo, que se dieron la oportunidad también, al igual que yo. Hicieron el esfuerzo para poder estar aquí. Quiero agradecer profundamente a todas las personas que nos apoyaron en la comida, en el campamento. Quiero agradecer, porque yo no tengo queja alguna, para mí todo esto es maravilloso. Es algo que me llevo en mi alma, en mi espíritu y en mi corazón. Estoy totalmente completo con todo el trabajo que aquí se ha desarrollado, en vísperas de seguir estudiando, de seguir en la escuela. Y pues es algo que, una escuela que no termina, que no pasa tan pronto. Es una escuela de la vida. Quiero agradecer siempre, es lo primero que quiero hacer siempre. Quiero agradecer por todas estas maravillas que nos han brindado, por la oportunidad de estar aquí, por habernos recibido en su casa. Estoy muy bien, muy agradecido con los compañeros de trabajo, con los compañeros de equipo. Y solamente quiero dar esas palabras. Creo que estamos en un tiempo de renovación, de renacimiento, de evolución, donde todos estamos trabajando por alinearnos en una sintonía energética y espiritual. Que es necesario que hagamos un cambio por la tierra. Hagamos un cambio nosotros, impartiendo, ayudando un poquito a llevar la semilla a otras partes, a nuestras familias, a nuestros países. Agradecido con todas las personas que vinieron de todo el mundo. Pareciera que, aunque no habláramos el mismo idioma, estábamos comunicados en una misma sensación, en una misma vibración. Y, por lo mismo, me pone más contento saber que la semilla y la medicina llegan a más lugares, a más rincones, que se expanden. Yo quiero solamente seguir igual agradeciendo, ofreciendo mi pensar, mi mirar a toda esta medicina tan milenaria que nos ayuda tanto y que nos permite seguir adelante. Gracias por ver el video.